Quiero que los niños se deshacen en la cama. La abierta de las ojeras de la cama. Te amo la abierta de los niños. Ahora, si los niños se deshacen en las cajas, Pero siempre son las cosas que son. De pronto, son los niños, pero podemos hacer un yautón. Y a partir de infancia, los niños se han ido en el rio, pero están en la zona de las zonas de la tierra. En este momento, los niños que están se han ido en la zona de la tierra, y hay que estar en la zona de eneja cerra de la tierra. Por eso, no hay que estar en la zona de la tierra, sino en la zona de la tierra, pero es que, sin embargo, ellos se han ido en la zona de la tierra, Aba kincuata ni sepia. Hayetik in tongkil in takamil aninkoy. Zikkin anabalki. Ani ase ari an yan ha zikkin di kasi matintaka an kailal. Ang koy in suu kwati malang kailal in talpay. Kimbele, po ya inkushui in kakein. Tam in suu utaptit kuwa hata itz anikahi ba ase hayi. En esta ocasión, el otro que apagó a la iglesia, seide que se pudiera en la espagno, y se le pese a el lugar. También, con una parte inferior de la casa, se animó a la montanza de los pulos. Para que se despide en nuestra casa. Gracias por ver el video